Buenos días a todos, para mí es un gusto compartir esta mañana con ustedes. El tema que estaré yo abordando con ustedes será la supervisión escolar y gestión para garantizar los aprendizajes y les voy a comentar un poquito de lo que ha ocurrido en mi zona escolar. Esta es mi zona escolar que se ubica en la región Alto Sur, que abarca los municipios de Tepatitlán, Valle de Guadalupe y Cañadas de Obregón. Tengo 18 escuelas, somos escuelas rurales, la mayor parte de ellas son multigrado. Y nos vamos a centrar en la misión fundamental de la supervisión escolar que es asegurar la calidad del servicio educativo. A su vez garantizar el máximo logro de los aprendizajes de los alumnos en condiciones de equidad e inclusión. A partir de los resultados del diagnóstico que obtuvimos nosotros en el 2019-2020, cuando todavía estábamos en pandemia, hicimos un punto de partida a partir de todos los resultados que obtuvimos del diagnóstico. Y vimos que todas las estrategias que nosotros estábamos implementando ya no estaban funcionando. Uno piensa que en todas las casas hay una televisión y no en todas las casas hay una televisión. Uno piensa que todos tienen internet y no todos tienen internet. Entonces buscamos un sinfín de estrategias para tratar de que los niños lograban los aprendizajes en la zona escolar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues nos dimos cuenta que ni Aprende en Casa, ni los cuadernillos que estábamos trabajando, ni las videollamadas estaban surtiendo el efecto que nosotros queríamos para tener a todos los estudiantes y la participación de los padres de familia. Es por eso que hicimos un alto y reflexionamos en la zona escolar y tomamos la decisión de empezar a trabajar por proyectos. En la ficha de la fase intensiva vendía una donde nos invitaba a trabajar con proyectos interdisciplinarios. Entonces a partir de esa ficha nosotros tomamos la decisión y las chicas empezaron a construir sus proyectos. En el mes de enero nosotros empezamos con la implementación, esta es la línea del tiempo con la que nosotros fuimos construyendo. En enero nosotros empezamos con la implementación de los proyectos en la zona escolar. A partir de ello, en abril me invitan a formar parte del grupo de proyectos integradores. Entonces lo que hice yo fue llevar el trabajo que se estaba realizando dentro de mi zona escolar. Previo a esto que hicimos, analizamos los resultados del diagnóstico, tuvimos una sesión para ponernos de acuerdo con el diseño de los proyectos y así poco a poco fuimos implementándolos. En el 2021 comenzamos ya con la aplicación directamente de los proyectos integradores el año pasado. Pero nosotros ya teníamos un camino recorrido. Cinco de los proyectos integradores que están dentro de la plataforma, la base fue lo que se estaba construyendo dentro de mi zona escolar. Y los resultados que nosotros obtuvimos en el trabajo a distancia fue que nosotros recuperamos la asistencia y la participación de los padres de familia. A partir de los proyectos que se dejaban a distancia, las muchachas tenían comunicación, las compañeras docentes tenían comunicación con los padres de familia y ellas llevaban el seguimiento a partir de un grupo de WhatsApp. Estos son los proyectos integradores que se estuvieron trabajando dentro de mi zona escolar. Este es el de comprar y vender. ¿Qué ocurrió? Bueno, las chicas ya tenían el trabajo previo y recordemos que preescolar desde el 82 la metodología de trabajo es el trabajo por proyectos. Entonces para nosotros es muy fácil. Y sobre todo en las zonas que yo tengo es más fácil trabajar un proyecto integrador que una planeación porque la mayoría de mis grupos son multigrado. Entonces para nosotros sí nos favorece la metodología del trabajo por proyectos. ¿Qué ocurrió? Que por ejemplo, las muchachas empezaron a hacer los proyectos suyos. Ellas adaptaban los materiales. Están los que vienen propuestos por parte de la secretaría. Pero ¿qué ocurrió? Que ellas aún así, aunque estén en la plataforma, ellas los hicieron propios y los mejoraron. Porque este proyecto integrador, el de comprar y vender, en Pegueros le dieron un sentido hacia la educación financiera. Y el trabajo con los niños fue impulsando la educación financiera. Pero en Valle de Guadalupe le dieron otro giro y ellos empezaron con el emprendurismo. Entonces era el mismo proyecto, pero cada escuela a partir de sus propias necesidades lo hicieron suyo. Lo hicieron propio de su comunidad y eso nos ayudó muchísimo. El analizar todo lo que habíamos pasado a través de los consejos técnicos. Porque yo trabajo sectorizado, la mayor parte de mi zona no tiene directivos. Entonces trabajamos en sectorizado y eso nos permite tener una excelente comunicación. Y a partir de ahí reflexionar de lo que estamos haciendo en la práctica. Compartir qué del proyecto te funcionó, qué no te funcionó, qué mejorarías del proyecto. Y eso hizo más rico aún la implementación de los proyectos dentro de la zona escolar. Las visitas de seguimiento fue un parteaguas en el reconocimiento del trabajo que se estaba haciendo. Cuando yo llegaba y veía en las diferentes fases del proyecto cómo estaban participando las compañeras, cómo involucraban a los padres de familia, fue muy enriquecedor. Entonces decidieron las chicas que a partir de esto la experiencia que sistematizaron era cómo les había ido en la implementación de los proyectos integradores. Entonces desde nuestro programa escolar de mejora continua en el ámbito de asistencia de los alumnos y aprovechamiento académico ya venía que íbamos a aplicar lo que eran los proyectos integradores como metodología que propiciaba también el aprendizaje significativo que era una de las fichas que nosotros tomamos en cuenta. Entonces a partir de ahí ya tenía una hilación y ya no eran documentos aislados, sino eran documentos vivos que se llevaban a la práctica y que tenían un sentido para las compañeras. Estos son los trípticos que las compañeras elaboraron para compartir sus experiencias en el aprendizaje entre escuelas. Entonces ellas hablaban de cómo les había ido en la implementación de los proyectos, qué les funcionó, qué tuvieron que adaptar, porque no son perfectos, son perfectibles y quién lo va a hacer perfectibles son cada uno de los docentes cuando lo haga propio. Estas son algunas imágenes, quiero compartirles, del trabajo que se estuvo realizando a distancia. Este es el proyecto de comprar y vender y cómo a partir de los diferentes contextos cada padre de familia hizo su propia tienda. Si se fijan, hay una que vendió plantas, una niña que vendió plantas, otra niña vendió artículos de vaqueros, otra hizo dulces, abarrotes. Entonces los proyectos te permiten desarrollar la creatividad, la innovación y nos permitió que esos padres de familia que ya no estaban participando regresaran. Incluso los niños de primaria, los hermanitos de los niños del jardín de niños empezaron a trabajar también con nuestros proyectos. Entonces en las evidencias no solamente teníamos a los de nosotros, sino estaban los hermanitos participando dentro de los proyectos. Este es el trabajo, las fortalezas y las áreas de mejora de los proyectos integradores. Las fortalezas es que es interdisciplinario, impactas diferentes campos y áreas del desarrollo, involucras a los padres de familia. Los instrumentos de evaluación te permiten recuperar el proceso en el que va cada uno de los niños. ¿Qué desventajas encontramos? Porque no todo es perfecto. Que vienen muchísimas hojas para imprimir y no tenemos los recursos económicos, pero ahí está la creatividad de cada una de las educadoras y los educadores que buscan la estrategia. Que a lo mejor algunos de los materiales audiovisuales no son tan atractivos, pero te da la idea y tú puedes buscar otra estrategia. Eso encontramos de debilidad, pero más que debilidad fue un área de oportunidad que les permitió hacer propio el proyecto integrador. En conclusión, ¿qué obtuvimos? Regresaron los padres de familia, fueron copartícipes al hacer los cierres con los papás, donde ellos van identificando los logros que van consolidando sus niños. Los niños nos permitió hacerlos partícipes. Al inicio de cada proyecto viene una sinopsis donde te dice lo que se pretende trabajar a lo largo de todo el proyecto y los aprendizajes esperados con los que ellos nos van a ir apoyando con los retos en familia. Entonces, cuando ellos tienen claro lo que se pretende lograr, es muy fácil que se pueda dar un seguimiento desde casa. Muchísimas gracias. Esta es mi experiencia con los proyectos integradores. Los invito a que lo vivan desde la supervisión escolar. ¿Cómo puedes dar seguimiento? ¿Cómo puedes acompañar? ¿Cómo puedes hacer y desarrollar en tus compañeros docentes ese amor, esa innovación y sobre todo, cómo les diré, el mayor reto que enfrenta el ser humano es uno mismo. Entonces, yo los invito a que venzamos el miedo, que los implementemos, que los mejoremos, pero sobre todo que lleguemos a la construcción de nuestros propios proyectos, porque solamente este es un ejemplo, pero pueden salir sin número, en fin, de proyectos que son dignos de aparecer en nuestra plataforma y a través de cada uno de nuestros supervisores escolares pueden ser el vehículo para hacer llegar nuestra experiencia al nivel educativo. Muchísimas gracias y estoy para servirles. Agradecemos su participación. Ahora damos paso a nuestra invitada, maestra Susana Orozco-Garraro. Bienvenida. Buenos días. Bueno, es un placer estar con todos ustedes, con tantos compañeros. Veo caras muy jóvenes y caras de maestros también muy jóvenes, pero con muchísima experiencia, obviamente. Es un honor compartir con ustedes lo que hemos vivido desde la escuela. Yo tengo dos años en la dirección, estuve cuatro años como ATP. Y bueno, es una vivencia totalmente diferente. Al estar como directivo, pues vive uno unas situaciones que muchas veces, por ejemplo, quienes presentamos los exámenes de oposición, si se escucha, perdón, quienes presentamos los exámenes de oposición, pues no salen las guías, no salen los protocolos y tenemos que actuar debido a lo que nosotros vamos viviendo. ¿Qué somos los directores? Pues bueno, unos buscadores de problemas. Y no con esto quiero decir que nos enfrentemos, así como en el rinco los compañeros, ¿verdad? Aunque de repente se prestan situaciones y hay que tratar de arreglarlas de la mejor manera. Pero bueno, me refiero a que debemos buscar los problemas con relación a ir a esos espacios que a veces dejamos un poquito olvidados por estar con todo lo que es la situación administrativa. Es decir, por ejemplo, salir a nuestra escuela, ver a nuestro alrededor cómo está la instalación por fuera, cómo están por dentro. Algunas veces los compañeros, en especial los intendentes, nos pueden decir, está mal el baño, está mal este... encontramos esta butaca que está mal. Pero yo les decía a los niños, ellos son nuestros principales ojos. Ellos se pueden acercar a nosotros y decirnos, directora, estoy viendo que el baño está tapado. Rápido, atendemos la situación. Los compañeros también son alguien que debemos de tener cercanos. Nosotros debemos de hacer todo el tiempo equipo con ellos. Algunas veces es más sencillo, otras veces no tanto, pero siempre hay que estar haciendo bien. Otra de las situaciones es acercarnos a las aulas de los compañeros y no con la finalidad de estar interviniendo en su práctica, sino observando cómo es que desarrollan ellos su clase y al finalizar poder hacer sugerencias y decirle, mira maestro, yo observo esto con todo el respeto que se merece un docente. Porque creo que como directivos lo primero es que debemos de recordar de dónde venimos y que nunca se nos olvide. Yo le decía al intendente, todos somos iguales, todos y todos abonamos. Si el intendente no hace su trabajo como debe de ser, impacta en la escuela. Si el docente no lo hace, impacta en la escuela. Y el directivo, pues con mayor razón. También pues tenemos la búsqueda de problemas con los padres de familia y ahí aunque no los busquemos, pues ahí no los vamos a encontrar. Y se trata pues de buscar una solución, ¿verdad? La siguiente, pues por ejemplo, cuando estamos en los espacios recreativos con los niños, hay que estar, y vuelvo a decirles, no con el afán de fiscalizar, revisando que los niños estén tranquilos todo el tiempo. La escuela debe de ser un espacio feliz para los niños. Ellos son los principales que nosotros debemos de encaminar nuestra práctica en todos los ámbitos. Afortunadamente, pues también como somos buscadores de problemas, somos cazatalentos y tenemos muchos talentos. Nosotros como escuela Benito Juárez fuimos privilegiados con el programa Escuela Segura. Anteriormente me parece que habían iniciado con Zapopan, nosotros lo tuvimos por el municipio de Guadalajara y hemos encontrado muchas bondades. Yo le decía a una de las señoritas que es coordinadora del programa que ellos son como esas veces que se va el hilo de un suéter y que hay que ir jalando algunas veces y otras veces silbanar. Si nosotros encontramos en las instancias un apoyo y estamos, insiste, insiste, es nuestra labor como directivos, estar gestionando. Posiblemente los compañeros no lo encuentren, de repente el director no está, el director no está, pero estamos gestionando. No dejemos esa parte en ningún momento. Es difícil muchas veces por, vuelvo a decir, la carga administrativa que hay, pero no hay que dejarlo. Los recursos ahí están y hay que estar insistiendo. Aquí en las imágenes, por ejemplo, ustedes observan que está ahí la policía. Sí, pues ya van dos veces que nos visitan y llevaron un programa donde los niños se acercaban a ellos, los subieron a las motos de los policías, estuvieron pitándole. Aparte de eso, llevaron a los explosivos, se pusieron sus trajes. Y ese es un acercamiento. Ellos nos decían, queremos que los niños no nos tengan miedo, sino que nos vean como alguien cercano. También, con más en eso, tuvimos una plática de una psicóloga que iba a hablar con los niños acerca de la educación socioemocional. Y yo me acerqué con los niños, fue con primaria alta, y les decía, extiéndanle sus dudas y sus sentimientos a quienes tienen ese conocimiento para poderles ayudar. Y esa instancia, también ustedes la pueden buscar. Tenemos el apoyo de patrulla escolar, que inicia por parte de movilidad, pero después continúa con el apoyo de padres de familia. Hago la aclaración, de repente hay padres que sí quieren cooperar, y ustedes lo saben, nos enfrentamos día a día con eso, y hay quienes no. Pero yo les decía a los compañeros, que no sea como cuando es contraturno. Dejaron esta basura, pero está en nuestro turno. Entonces, en tu turno, te toca manejarlo. ¿Por qué? Porque los niños están en tu turno. Entonces, esa es tu labor, estar gestionando. Y bueno, al final, a la derecha ustedes van a ver a las madres de familia, que es un apoyo muy grande cuando hay una buena comunicación. Posiblemente con ellos no encontremos inmediatamente la comunicación, pero siempre hay que irles buscando y siempre dándoles el lugar que se merecen. Si una escuela está abierta para los padres de familia, ellos tienen la tranquilidad de que dentro no está sucediendo nada malo. Sin embargo, si como directivos le cerramos la puerta, imagínense que se viene en su cabeza. Entonces, es preferible ser directivos que tengamos abierto a cualquier hora que ellos necesiten. Bien, ¿cuál es nuestra meta? En todo momento, priorizar el interés superior del niño. Se dice fácil, pero es una ardua labor con los compañeros, con los padres, incluso con los niños. Hay que estarles insistiendo todo el tiempo que lo que queremos es que ellos están bien. Y como les digo, ser todo momento cercanos. Yo pienso que el éxito de un directivo está cuando un niño se acerca a ti, cuando vas por los pasillos y por los baños y te dice, hola, diré, hola, diré. Creo que es, ahí tienes el verdadero triunfo. Y si un padre de familia te saluda y te dice, me gusta lo que está haciendo, no hay pago que nos dé ni con carrera magisterial, bueno, también. Pero, este, que recibamos de parte de los padres. Quiere decir, ellos son los verdaderos evaluadores, los niños y los padres de familia. Bien, ¿qué necesitamos? Preparación física, mental, emocional y profesional. Nosotros no podemos darnos el lujo de decir, pues no tengo acceso a un curso. Formación continua, aquí está la maestra presente, tiene muchos cursos para todos nosotros, solo falta que nosotros nos acerquemos y los gestionemos. Y hay, durante todo el ciclo, ustedes métanse y van a encontrar una variedad de cursos, algunos presenciales, algunos en línea, pero siempre tenemos acceso a la preparación. igual lo que es la preparación física, mental y emocional. El desgaste de un directivo es muy grande y a veces llevamos incluso la mayoría del tiempo trabajo incluso a nuestras casas, pero también requerimos de ese espacio donde nos demos el tiempo para estar tranquilos, para convivir con la familia, porque ellos son quienes recargan la pila día a día para que estemos bien. No dejemos aparte el decir me siento mal y pase el tiempo. Démonos ese tiempo necesario para estar bien. El liderazgo compartido. Tenemos muchos compañeros que son muy brillantes. Es más, puedo decirles que todos tenemos algo, una maravillosa capacidad y una maravillosa habilidad. ¿Qué nos corresponde? Los docentes y directivos están en comunicación y ver este compañero tiene esta habilidad, voy a pedirle que me auxilie. Este otro compañero, esta otra habilidad, voy a pedirle que haga equipo, sobre todo hacer el equipo y vivir nuestra CAP al 100. Cada día encontramos brillantes, pues aquí les muestro, ellos son mi equipo de compañeros brillantes, faltan ahí dos o tres y bueno, junto con ellos estarían la foto de los niños de la escuela, de los padres de familia y de todas las instancias que han cooperado para que nos encontremos en esa situación en la escuela y que nos falta mucho porque todos los días debemos de abonar un poquito para la mejora de nuestras escuelas. Les deseo que tengan un día exitoso y muchas gracias. gracias por su intervención maestra recibamos ahora al maestro José Benito Parra Hernández bienvenido. Muchas gracias buenos días a todos los presentes a este gran evento que organiza la Secretaría de Educación Jalisco y quiero decirles que para mí es un placer compartir experiencias de lo que hacemos en la secundaria general número 111. Les voy a hablar un poco de lo que ahí hemos hecho durante todos los años. Primero comentarles que esta escuela la fundamos con una visión diferente donde prevalece la transparencia la honestidad y la rendición de cuentas donde el trabajo lo llevamos a cabo junto con los padres de familia y no únicamente rendición de cuentas en lo económico también en lo académico. Y bueno yo les voy a platicar cómo desde la gestión directiva logramos mejorar los aprendizajes. Para nosotros siempre ha sido muy importante nuestros alumnos que el alumno se encuentre bien que el alumno se encuentre en un ambiente agradable en un ambiente donde él esté casi mejor que en su casa. Y para eso hemos logrado hasta la fecha tener instalaciones dignas donde ellos tienen un aula con aire acondicionado con cortinas con proyector baños limpios tienen papel para el baño tienen jabón entonces los alumnos se encuentran contentos listos para recibir aprendizajes de la mejor manera. Una situación importante han sido los padres de familia quiero decirles que afortunadamente entre el 95% y el 98% los padres de familia nos apoyan apoyan a nuestra escuela y en ese sentido podemos hacer muchas cosas gracias al apoyo del gobierno del estado con la red Jalisco hemos logrado tener internet en todos los rincones de nuestra escuela en todos los salones entonces ¿y por qué? porque con ingresos de la propia escuela y con el apoyo de papás ahí entra entra toda esa transformación en la infraestructura entonces tienen una terraza muy bonita que hemos también logrado construir con padres de familia con el apoyo de ellos donde los alumnos ahí hacen deporte también comentarles estamos habilitando un aula de cómputo que también ya tiene internet para que los alumnos ahí practiquen y se desarrollen en todas las habilidades digitales que manejan con sus profesores porque la tecnología en nuestra escuela llegó para quedarse eso sí lo hemos manejado con todos nuestros profesores ahí seguimos utilizando el Cloud Room la plataforma aplicaciones que los maestros también utilizan y bueno ya la tenemos en camino decirles que también afortunadamente nuestros profesores tienen esa iniciativa de estarse capacitando en la cuestión digital incluso hasta los sábados conseguimos personas externas los profesores algunos de ellos ya se están certificando tenemos una aula que le llamamos el aula Google equipada con 40 equipos que nos regaló el gobierno del estado como a muchas de sus escuelas y esta aula Google que también cuenta con internet de Red Jalisco los profesores asisten regularmente para practicar ahí las actividades y desarrollarlas en la misma clase con ellos para fortalecer también los aprendizajes y también poder llevar a cabo de mejor manera sus actividades esa es nuestra escuela también un área donde con la gestión directiva están construyendo ahorita en estos momentos un domo en el área principal para que los alumnos estén también más a gusto estén más contentos en unos días más la veremos terminada entonces en la medida en que nuestros estudiantes se encuentren mejor pues mejor aprenden tenemos en la cuestión académica también que compartirles que con el equipo directivo que afortunadamente cuento mis subdirectores mis coordinadores académicos hacemos un seguimiento puntual para el trabajo en el trabajo áulico de nuestros maestros revisamos planeaciones que los profesores en la medida de lo posible hagan adecuaciones curriculares contamos con el apoyo del equipo de USAER también y atendemos niños con situaciones especiales y de alguna manera logramos que los aprendizajes se fortalezcan y se aplique ahí en nuestra escuela la diversidad también decirles que en nuestra escuela los profesores implementan varias aplicaciones de Google y las siguen practicando con los estudiantes y siguen trabajando también desde casa en trabajos que se quedan también pendientes una situación importante en nuestra escuela es el seguimiento también al programa escolar de mejora continua que mes tras mes estamos revisando y le estamos dando seguimiento también comentarles que algunas de las estrategias que nosotros utilizamos en nuestra escuela pues es el seguimiento a proyectos si no damos seguimiento a las cosas pues no da resultado por eso los supervisores luego dicen ordenada y no supervisada pues vale pura fregada ¿verdad? entonces tenemos que dar seguimiento a todos los proyectos el trabajo debe de ser colaborativo si todo el personal se involucra intendentes personal administrativo prefectos maestros todos de la mano hacia una misma visión pues logramos mejor los objetivos una cosa importante los directores tenemos que predicar con el ejemplo no podemos pedir lo que no hacemos eso es de suma importancia y a mí me ha funcionado en lo particular la participación de padres de familia y la comunicación con ellos es elemental nosotros tenemos grupos de whatsapp donde nos comunicamos con ellos tenemos 30 grupos yo estoy en los 30 grupos mis subdirectores mis coordinadores los profesores que dan clases a cada uno de los grupos y ahí los profesores pueden hasta poner los nombres de los alumnos que no están cumpliendo con actividades y se ha manejado de una manera exitosa sin que exista ninguna falta de respeto y eso ha ayudado a que se fortalezcan los aprendizajes en nuestra escuela somos nosotros como escuela una escuela pues muy ambiciosa también no nos gustan los 6 no nos gustan los 7 queremos que nuestros alumnos saquen de 8 hacia arriba y que hacemos pues les damos seguimiento personalizado a esos alumnos que sacan calificaciones menor que 8 con el apoyo del tutor del asesor del coordinador académico del subdirector y de su servidor y principalmente de los padres de familia también y eso nos ha hecho que no tengamos tantos alumnos en rezago no tenemos alumnos reprobados desde hace muchos años y no simulamos no es simulación siempre intervenimos en cada uno de los periodos con nuestros alumnos incluso en la pandemia no porque la autoridad no permita poner 6 5 perdón porque no permite poner 5 entonces por eso no hay reprobado no no hay reprobado porque nosotros los abatimos ¿sale? el apoyo directivo también es súper importante comprometido siempre ahí vemos como los padres de familia nos apoyan miren basta con poner un mensaje con los padres de familia decirles es importante su presencia vamos a hacer cierta actividad y de inmediato acuden a nuestra escuela tenemos un apoyo muy impresionante por parte de los papás algunos conceptos básicos que son clave para el éxito de nuestra escuela es la gestión hay directores que me preguntan ¿y cómo le haces para tener esto? ¿cómo le haces para poner esto otro? gestionar gestionar porque muchas de las cosas que en nuestra escuela hay se lo debemos principalmente a los padres de familia también al gobierno al ayuntamiento de Trajomulco y también al gobierno del estado por las gestiones que hacemos y con el tiempo pues van dando resultado poco a poco tenemos una muy buena relación el equipo directivo formado por mis dos subdirectores mis dos coordinadores y su servidor el seguimiento importante para todo y entonces tendremos mejores resultados la toma de decisiones asertivas hay que tomar decisiones de forma asertiva y todo nos saldrá bien ahí tenemos evidencias miren los profesores están bien sala de maestros acondicionada tienen aire acondicionado un buen comedor su sala su televisión locker horno de microondas refrigerador están contentos igual que nuestros alumnos de tal manera que pues sus resultados deberán ser buenos ahí tenemos el área principal una hermosa hermosa escuela con una vista preciosa tenemos alumnos ordenados disciplinados alineados y una bonita institución que tenemos donde ellos les gusta acudir a nuestro centro de trabajo un equipo de maestros y de todo el personal de apoyo impresionante muy comprometidos muy trabajadores y a todos ellos se debe el éxito también de nuestra escuela y por eso nos da gusto decir que nuestra escuela somos orgullo 111 muchas gracias gracias por este enriquecimiento y finalizamos con la participación del maestro Luis Antonio Medina González bienvenido bien buenos días a todos los puntos contrarios la escuela del maestro Benito tiene todo la mía casi no pero cómo hacerle para que dentro de todo lo que se tiene sean felices niños y maestros y cómo donde no se tiene tanto también lo somos es el arte de dirigir y bajo esa percepción quiero comentarles bajo el tema la gestión directiva en beneficio del aprendizaje de los alumnos y en primer momento quiero decirles que la Mixto 87 eso era hace 5 años las fotos de arriba así empezamos hace 5 años y hoy 2022 somos lo que está abajo ese es el hoy de nuestra escuela en 5 años prácticamente hemos trabajado con respecto a una serie de elementos desde una visión del director número uno tener una convicción clara porque se es director porque se llega a ser director pero una cosa es muy importante se llega a ser director sin perder las convicciones y ser fiel a la filosofía que se es como docente no puede existir una contradicción entre ser directivo y olvidar la esencia y la matriz de por qué estamos allí porque todos aquellos que llegamos a ser directivos surgimos del aula y si se es director se llega con una convicción clara y ser fiel a una filosofía personal pero también de la idea de educación que hace uno de donde vengas seas profesionista o seas normalista dos tener objetivos compartidos nada vale ser director si los objetivos son solamente para ti y te los guardas los objetivos se tienen que compartir con las personas que te acompañan alrededor en una escuela naciente como la mixta 87 que en cinco años ha vivido cinco generaciones de maestros ¿cómo le hemos hecho para generar una identidad? y la identidad clara es que se mantengan claras las convicciones y la filosofía de ser que independientemente quien llegue a la escuela se adapte a la filosofía y a la cultura escolar en muchas ocasiones pensamos que compartimos la idea de ser prácticamente escuelas del gobierno y que por eso ya existe todo y no es cierto la idea es llegar a la escuela y ser un agente de cambio estableciendo verdaderamente una cultura escolar pero eso significa tener la energía diaria sin verdaderamente echar la mirada atrás es seguir avanzando también ser transparentes no puede existir una escuela donde el director se beneficie de la misma la transparencia significa que en todos los procesos tanto pedagógicos como económicos como de recursos como de gestión se den cuentas claras porque de ello depende el apoyo que obtengas de la comunidad de las personas de los papás del mismo alrededor porque finalmente quiero decirles la Mixto 87 lleva cinco años y en ningún momento la han robado porque los papás la cuidan porque la comunidad la cuida porque los niños la quieren porque los maestros la quieren y finalmente eso significa también tener esa idea compartida de para qué se trabaja qué se es finalmente en este sentido también es muy importante el hecho de no olvidar tres cosas muy importantes para poder gestionar desde la dirección para mejorar los aprendizajes de los niños en primer momento es gestionar pensando como docente no se les olvide quienes son directivos y nos acompañan aquí y la invitación es esta yo estudié una maestría sí pero estudié un doctorado siendo titular del técnico pedagógico en secundaria general con supervisores del estado y supervisores federales y de verdad se los digo aprendí a escuchar aprendí a observar de todas esas ideas que ellos tienen y traté o he tratado de hacer un monstruo un híbrido en la Mixto 87 de cosas en lo ideal de qué se es de retomar aquellas cosas buenas pero también de aquello que no quiero ser esa es una realidad y eso nos lo explican desde la normal ve haciendo una idea como docente de cómo quieres ser bueno pues entonces también la invitación es haz una idea clara de cómo quieres ser como director quieres ser el inalcanzable pues entonces estás destinado a tener una escuela fría sin sentido sin pasión sin ideales quieres verdaderamente trascender en la parte directiva sé un docente no te olvides nunca de dónde vienes porque la historia es el origen y hay que regresar al origen siempre para comprender que somos en el presente nunca se les olvide la otra importante es ser ejemplo el director no solamente lo gana el título eso ya lo tienes por un nombramiento pero eso se gana y el respeto también se gana y eso impacta en el aprendizaje de quien no solo de los niños el punto final es el niño pero finalmente el director hace la gestión para convencer a los maestros y si no se es ejemplo de docente y si no se sabe ser director pero no se sabe ser docente no tienes autoridad y muchas ocasiones verdaderamente damos indicaciones o damos instrucciones pensando en que así se deben hacer las cosas y la realidad es y eso como docente nos hubiese gustado y eso verdaderamente como docente me latía y eso me parecía eso me hacía identificarme con mi escuela en ese sentido la idea de gestionar para mejorar los aprendizajes de los chicos es esta ser ejemplo saber porque verdaderamente el director tiene que saber y saber que la madre la esencia la pedagogía lo académico tiene que ser un referente académico tiene que saber proponer tiene que saber explicar tiene que saber dar clases y en ese sentido todos los escenarios y todos los momentos son parte primordial de ser ejemplo la otra saber hacer saber hacer planeaciones saber hacer un cronograma saber diseñar elementos para poder tener esa capacidad y esa trascendencia decir al profe ven mira yo sé yo te puedo acompañar pero también tengo la capacidad de decir te escucho compárteme me siento me callo y escucho porque de repente somos muy inalcanzables y esa no es la idea de educar y esa no es la idea no de recrea de ningún sistema educativo esa es la realidad para aquellos que se consideren verdaderamente maestros ¿no? en otro sentido es el saber ser saber ser director también tiene una parte de misticismo tiene la parte de tener tus ideas bien fijas y claras y no echarte para atrás verdaderamente te puedes equivocar pero es asumir ese costo de equivocarte y saber aprender todo depende de qué valor le das al error Jean-Pierre Stolfi ¿qué error o qué estatus le das al error? ¿como error o lo das como aprendizaje? y la idea de ser director para trascender con los niños es aprender reaprender desaprender finalmente concluyo con dos elementos uno no hay trascendencia en el aprendizaje de los alumnos si como en la cultura escolar no generas una identidad y la identidad tiene que ver con aquellas cosas filosóficas aquellas cosas que dan el espíritu porque la educación no puede existir en la carne maestros la educación debe existir y se debe vivir se debe vibrar y debe existir en ese espíritu como tal generen identidad con los chicos generen identidad con los maestros que quieran estar allí no solamente por una instalación sino que quieran estar allí por lo que son porque son mejores maestros porque son mejores personas finalmente en la Mix 87 se identifica con un grito y el grito no solamente tiene que decir que eres parte de eres tu esencia de esa escuela y quiero estar en esa escuela por eso fíjense bien el hecho de poder trascender desde la etapa de la gestión directiva para los alumnos es que ellos finalmente entiendan que también sus maestros quieren la escuela y la identidad por eso la pongo eso es nuestra identidad el yo soy Mix 87 y finalmente si alguien escucha ese grito dirá ah caray como los de allá de afuera y si digo otra vez yo soy eso es estar eso es acompañar eso es estar en una identidad como escuela porque finalmente podrían no estar sentados aquí pero están allá afuera no representando un director representando su institución esa es la realidad soy la cara pero finalmente todos ellos son la esencia de dirigir para trascender con los niños la otra la otra otra situación pertenencia y comunicación eficaz y finalmente podemos decir que tenemos que dar validez al sete con lo que se hace que sea fresco que se viva que también tú te metas a hacer cosas del sete y que le des validez que tú lo cumplas como director y que disponga los elementos necesarios para darle seguimiento y hacer de la tecnología un aliado con los recursos que está pero eso significa saber y lo último dirigir y gestionar para mejorar los aprendizajes de los niños es descubrir y potenciar talentos de tus maestros es saber que a lo mejor saben más que tú y es hacerlos un aliado de ti porque tú no eres el que sabes todo la pedagogía de la presencia el director se está y es el primero en estar y cuando se requiera en los conflictos es el primero que está allí y si su profe se equivoca está allí y lo respalda así como el barrio respalda a muchas cosas finalmente esa es la mística y licencia de poder dirigir para trascender y finalmente crear sellos distintivos nuestra escuela participa en todo tiene todo los paquetes tiene las computadoras tiene paquete de arte tiene paquete de educación física tiene todo finalmente eso es mi experiencia para poder dirigir y trascender en la experiencia de mejorar los aprendizajes de los niños muchas gracias a todos por su atención gracias gracias Gracias.